¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Ani para toda la nuevita que va llegando y hoy les quiero estar mostrando un maquillaje muy sencillo, es un videito diferente así que quiero que ustedes aprendan conmigo no solamente a decorar sus casitas también a embellecernos nosotras y con maquillaje muy económico así que espero que les guste, feliz navidad para todas y un 2019 lleno de bendiciones que el Dios Todopoderoso derrame sobre todas ustedes lo mejor chicas yo les deseo lo mejor en este 2019 que estamos próximos a comenzar así que a todas no sé de qué forma pagarles por todo el apoyo que ustedes me brindan así que les deseo lo mejor, muchísimas gracias por estar una vez más aquí viendo uno de mis videos y así que si ustedes quieren ver cómo yo me maquillé quédense Ani que les voy a mostrar todo el paso a paso de este maquillaje adiós y bueno chicas voy a comenzar yo aquí ya tengo mis cejas hechas yo les quiero mostrar el lápiz que utilizo es de la marca Dolce Bella y este es el número 806 806 es un café mediano este paso es la base yo aquí ya tengo mi cara limpia me estoy aplicando también una cremita hidratante y lo que hago después es aplicar la base yo esto esta basecita es la primera vez que la voy a utilizar es de Jolie de Vogue y es natural es natural y yo utilizo Nailen, Avon, Jambal pero entonces ahora voy a darle la oportunidad a esta base a ver si me gusta me la recomendaron porque me dijeron que tenía un acabado de porcelana y un cubrimiento espectacular entonces vamos a ver como nos va voy a estar aplicando en la frente en los pómulos y en el mentón bueno chicas cuéntenme ustedes que hicieron el 24 yo aquí mientras que me maquillo quiero contarles un poquito que estoy haciendo por esos días pero bueno les quiero demostrar la brocha que yo utilizo para la base es una lengua de gato así se llama voy a hacer es aplicarla por todo el rostro chicas Alex les contaba que el día 23 estuve reunida con mi familia pues con la familia de mi esposo con mis cuñados con mi cuñada estuvimos celebrando los cumpleaños de mi cuñado que cumple el 24 pero como él no iba a estar el 24 con nosotros entonces le celebramos el 23 y yo les quería grabar pero ay no estuvimos ocupados haciendo la cena el 24 ya les estoy hablando del 24 estuvimos haciendo la cena estuvimos haciendo un asado entonces no me quedó el tiempo para grabarles porque yo quiero que ustedes conozcan un poco más de mi vida conozcan mi familia y lo que nosotros hacemos al momento de integrarnos la pasamos muy muy rico estuvimos cantando estuvimos cantando con mi cuñada con la sobrina de mi esposo ay la pasamos muy rico ustedes cuéntenme en los comentarios que como la pasaron y que estuvieron haciendo que prepararon de cena nosotros hicimos un mi cuñada compró un costillitas de cerdo y la verdad no se como las preparó pero que le quedaron muy muy ricas y estuvimos haciendo con papá a la francesa y una carnecita ahí como en salsa agridulce que sirvió mi cuñada mi cuñada fue la encargada de hacer la cena listo chicas aquí ya tengo la base aplicada me encantó porque siento que me hidrata la piel siento la piel hidratada y no sé si ustedes alcancen a ver con por la cámara que se me ve hidratada no se me ve así como acartonada me gustó mucho este es el estilo de base que a mi me gusta yo he utilizado otras que me me queda la piel como como tiesa entonces no me gustan y esta me gustó siento que tiene buen cubrimiento y el acabado me me encantó listo chicas ahora lo que voy a hacer es aplicarme las sombras y para eso yo utilizo una brochita también lengua de gato que es planita pero si ustedes no tienen esta brochita lo pueden hacer con la espumita que traen las sombras simplemente siento que con brocha la sombra queda más difuminada y y me gusta como quedan aplicadas entonces lo que voy a hacer voy a tomar un poquitico de sombra dorada ya la tengo ya se me va a acabar me va a tocar volver a comprar y la marca que estoy utilizando es isabelle isabelle ya esto no se alcanza a ver bien el nombre porque están un poco desgastadas entonces lo que voy a hacer es que voy a estar aplicándome por todo el la cuenca del ojo que es esta partecita y la voy a estar no se si ustedes me vean es que tengo el espejo para este lado pero voy a tratar de hacerlo hacia la cámara entonces lo que voy a hacer es aplicar por toda por toda la cuenca y lo que hago es los los movimientos circulares para ir difuminando y esparciendo un poco el color y no que tan tan marcado lo voy a estar haciendo también en el otro ojo ay chicas se me se me dificulta un poco en la cámara no alcanzo a ver bien pero no se espero que ahí ustedes me vean me vean bien y lo que voy a hacer es entonces lo mismo que estoy haciendo en el otro ojito y lo voy haciendo en forma circular si se pasa hacia acá no interesa que ahorita vamos a estar corrigiendo esa partecita listo y ya lo tengo en mi otro ojo ya ahora ahora lo que voy a hacer es aplicar el otro tono y voy a estar aplicando un color más oscuro puede ser un café más oscuro pero también un negro yo voy a estar tomando un poquitico de negro a veces también lo hago con café oscuro pero quiero que el maquillaje el maquillaje quede como más marcado y quede un ojo más pronunciado una mirada más pronunciada entonces lo que voy a hacer tomo un poquitico de negro y lo voy a estar aplicando en esta zona en esta zona acá y en todo la cuenquita este lado para ir marcando profundidad al ojo voy a hacer primero en este otro ojito para que ustedes logren ver mejor y lo voy a estar haciendo en forma como en B y de igual forma voy haciendo en forma círculos para ir difuminando un poco el color negro y que no me quede tan marcado en esta partecita el negro lo lleve hacia un poquitico hacia adentro hacia acá y lo mismo voy a hacer en el otro ojo aplicar el mismo color que estoy aplicando en la cuenca que es un color doradito lo voy a estar aplicando en la parte de abajo esto si lo voy a hacer con la brochita delgada que trae las paletas de sombras y aplico abajo en todo el lagrimal no 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 que le quede un color porque voy a estar aplicando encima el color negro encima ya me aplique el doradito ahora lo que voy a hacer es aplicar negro en esta zona en la en el lagrimal y voy a tratar y voy a tratar de aplicar un poquitico en la parte de afuera como encima de las pestañas para luego con la brochita que estuve aplicando las sombras voy a estar difuminando voy a estar difuminando y mire que se ve se ve más bonito se ve un maquillaje más limpio y queda así quedan los dos tonos el dorado y el negro miren que diferencia se ve el ojo más grande se ve la mirada más profunda más pronunciada y más bonita entonces lo voy a hacer en el siguiente en el otro ojo aplicando la brochita porque yo todo lo hago con la misma brocha entonces voy a estar aplicando un color blanquito en toda en todo mi párpado móvil y voy a estar haciéndolo desde la partecita de el lagrimal hacia 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 la esquina quiero que ustedes vean cosas diferentes que no se me cansen por eso hice de hacer este tutorial para que ustedes aprendan también tips de belleza aunque yo no soy la super experta pero quiero compartirles algo de mi como no solamente embellecer nuestra casa como les había dicho al principio el video sino también como hacer que nosotras luzcamos bien bonitas arregladas y sin necesidad de tener mucho mucho dinero o la colección de maquillaje o que el maquillaje tiene que ser super costoso en una marca en especial para poder vernos bien arregladas no chicas aquí yo les quiero estar mostrando las marcas que yo utilizo para que ustedes se den cuenta que marcas económicas son de muy buena calidad y que no se me cansen de ver siempre lo mismo aunque yo sé que están contentas con todo lo que yo les enseño bueno chicas aquí ya me aplique el blanco en todo el párpado móvil y lo que voy a hacer ustedes se han dado cuenta de el brillito que yo utilizo en mis ojos y creo que más menos dos o tres me han preguntado que que sombra es la que utilizo pues yo normalmente me aplico mi sombra y luego me aplico este brillito que es de la marca raquel aquí les quiero mostrar pero la luz no me deja enfocar bien es la marca raquel y es un un escarchadito como tornasolado y lo que hago es aplicármelo encima pero como la sombra que me aplique es seca entonces voy a necesitar de aplicarme un poquitico un poquitico de base cremosa entonces yo aquí tengo esta blanquita y me aplico un poquitico un poquitico solo como para humectar y que en el momento que me aplique el escarchadito me quede ahí pegadito me aplico la escarchita ahí encima con el dedito lo voy aplicando no no si logren lo yo veo ahí que brilla y eso es lo que hago así que son secretos porque si lo hago de una aquí aquí de una vez a la sombra El brillito lo que va a hacer es que se va a caer hacia las pestañas Porque la sombra es seca Entonces tiene que estar un poquito humectado esa parte Para que la escarcha pueda pegarse bien Así que si ustedes utilizan una sombra cremosa Pues no va a ser necesidad de que hagan esto Yo lo hago porque la sombra es seca Y queda bien, bien bonito Ahora voy a aplicar un poquitico de máscara de pestañas Lo voy a hacer en la partecita de abajo Para que el ojo se vea más expresivo Y se vea más grande De pestañina Y así va a quedar Chicas ahora aquí voy a aplicar un poquitico de corrector De ojeras Yo estoy utilizando este de la marca Wendy Es el color medio Hay mucha luz y no se aprecia bien Y es un corrector muy económico Creo que me costó dos mil quinientos, tres mil pesos Y me parece bueno Y aplico en esta partecita Aplico aquí en este lado Y en esta partecita Para que ilumine más el rostro Y con la misma brochita Voy a difuminar Así Estoy encantada de la base Me gustó muchísimo Porque otra cosa de las que veo Es que no me hace sudar tanto Porque yo soy de las que me aplico la base Y de una vez empiezo a sudar En todos lados Pero esta no Así que Me gustó Me gustó Me gustó bastante Estoy contenta con esta base Aplico por último Los polvos Después de que ya tengo mis ojos maquillados Voy a estar aplicando los polvos Porque aquí en esta parte Cuando uno aplica la sombra Ya el polvito cae Entonces es mejor Dejar este paso de último Para poder limpiar Todo ese exceso de sombra Que cae aquí en esta partecita Yo no acostumbro aplicar polvos sueltos Solo con la esponjita Polvos compactos Porque también siento que De esta forma Queda bien el maquillaje Y así va quedando El maquillaje Y ahora Lo que voy a hacer Es Delinear En la parte de arriba Mi ojo Yo lo hago con esta Con este delineador Que es de Deli Plus Y es un plumón La plumita es así Y voy a estar Aplicándomelo En la parte de arriba De esa forma Voy a hacer que mi ojo Se vea más grande Más expresivo No lo voy a aplicar Tan grueso Lo voy a aplicar Delgadito Desde el lagrimal Y voy a hacer Una Una línea De gatito Y la voy a hacer Larguita Para que el ojo Se me vea Más grande Los ojos Y de igual forma Lo voy a hacer En el otro ojo Así Y lo voy a hacer La linecita Voy a aplicar El rubor Yo Toda la vida He utilizado Del mismo rubor Utilizo El de la marca Able Y el color Es Berry Es este Tono Me encanta Es como Satinadito Y Utilizo Una brochita Así Y lo que voy a hacer Es aplicármelo Hacia En forma Circular De El póbulo Hacia Hacia la parte Como en diagonal Y de esa forma Me hace Que el rostro Se me vea No tan Cachetoncita Me vea como Más Alargadito También También en este Parte Me lo aplico Igual Y por la cámara Voy a Aplicarme Un poquitico Más Para que me quede Más Marcado Porque Ya Tengo Mi Rubor Aplicado Y ahora Lo que hago Es aplicarme El Iluminador Con la misma Brochita Del rubor Yo voy a estar Aplicándome Este Iluminador Clarito Aplicarme Este Que es De la marca Sammy Es Un iluminador Bronzini O sea Que Queda Como Si La piel Estuviera Bronceadita Y Tiene Dos Tonos Pero Yo El que Más Utilizo Es Este Clarito Y lo que hago Es Aplicármelo En esta Partecita Es Clarito Es Tornasolado Y me parece Muy Muy Lindo Mire La diferencia Y Me lo Aplico También En el Otro Pómulo Así Y En la Partecita De 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 aquí Arribita También Me aplico Un Poquitico Para que Me ilumine Este Ladito Que es En el Huesito De La Ceja Voy a Estar Utilizando Este Tono Que es Un Atracción Así Así Se Llama Y es De la Marca Boge Es Con Duración De Hasta 16 Horas Y Voy a Estar Aplicando Este Tono Y Encima Me Voy a Estar Aplicando Otro Ya Van A Ver Los Labiales Secos Y Con Larga Duración Y Así Queda Y Encima Voy a Estar Bajando Un Poquito El Color Con Este Rosadito Que Es De La Marca Avon Color Trim Y El Color Es Rosa Mate Y Lo Que Voy a Hacer Es Aplicarme Un Poquitico Encima Para Que No Se Me Vea Tan Tan Encendido El Color Y Se Me Vea Más Bien Un Rosado Pastel Y Así Queda Mi Maquillaje Chicas Ahora Lo Que Y Tarán Chicas Cuéntenme Si Les Gusto A Mi Me Encanto Poder Compartir Otro Videito Más A Este Estilo Yo Quiero Que Ustedes Me Vean En Otras Facetas No Solamente Con La Decoración De Hogar Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Una Vez Más A La Nuevita La Invito A Que Se Suscriba Y Activen La Campana Para Que Les Cheque Notificación De Todo Lo Que Yo Les Comparto Muchísimas Gracias A Todas Por Estar Aquí En Mi Próximo Video Adiós